Hola a todos, somos Juan y Dili del Ministerio Grace en Mercy Music. Muy contentos porque hoy nos encontramos en OVN TV. En el programa Compartiendo la Visión y Presentándote Solo por tu Sangre. Nuestro más reciente sencillo al lado de nuestro amigo Gilberto Daza. Acompáñenos en el programa con este hermoso dúo de esposos. Ahí nos vemos. Gracias por ver el video.